Miren, otro tema que han denunciado, que ha denunciado la oposición, es que presuntamente hubo también dinero de narcotráfico. Y eso llama la atención porque ya el PRM se le ha acusado, se le ha criticado por el hecho de que hay varios miembros, legisladores especialmente, que están extraditados y otros que están acusados por asuntos de narcotráfico. De acuerdo a Carlos Guzmán, él perdió por dos razones específicas, el Estado y el narcotráfico trabajaron juntos para sacarlos del poder. Vamos a ver las declaraciones para que no crean que eso lo digo yo de manera así me da la ganaria. De la alcaldía de Santo Domingo Norte, quebrantó la voluntad popular, por ahora. Repita de nuevo porque no se vio completo cuando él dice que fue el narcotráfico y él lo repita de nuevo completo. El gobierno se apodera de la alcaldía de Santo Domingo Norte, quebrantó la voluntad popular, por ahora. Bueno, no sale completo, por el caso es que él dijo los recursos del gobierno y del narcotráfico quebrantaron la voluntad. Miren, Iván Lorenzo, el senador del PLD, entonces ahí ya hay una declaración de un miembro de la fuerza del pueblo que fue afectado, Carlos Guzmán, y está Iván Lorenzo, que es el vocero de los senadores del PLD y miembro del comité político. Es fiscal. Él aseguró que aquí en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Este y otras demarcaciones importantes hubo dinero ilícito. Porque lo primero es que, ¿de dónde fue que se manejó tantos recursos en efectivos? Ahí hay, desde el punto de vista de los abogados, el ilícito del lavado de activos y posiblemente de los usos de fondos del narcotráfico. Entonces, yo me pregunto, ¿y qué va a hacer la oposición para enfrentar los recursos del narcotráfico en el proceso electoral? Eso es un poquito más difícil ahí, pero tiene que hacer algo, porque si no, los van a avasallar. Es indudable que se han hecho señalamientos. Ahí en Santo Domingo Norte siempre se ha cuestionado la relación del esposo de Betty con determinados sectores de ese nivel. Obviamente, eso está común para que organismos del Estado lo prueben o no. Evidentemente, hay historias, hay relatos y vínculos. Pues, recuérdate que hace como un mes que entraron a la casa de Carlos Guzmán y le dejaron un mensaje. Un mensaje. Entonces, uno puede interpretar que ahí estaba el narcotráfico intimidando a Carlos Guzmán. Bueno, ese era un asunto que todas las encuestas lo decían y todos los especialistas sabían, salvo que ahí se movió el gobierno. Y evidentemente la voluntad del esposo, que al fin y al cabo es el gran maestro detrás de Betty Gerón. Si es verdad, si es verdad lo que acaban de denunciar, lo que denunciaron tanto Iván Lorenzo como Carlos Guzmán, entonces uno tiene que determinar que ciertamente tal como están esbozando un nuevo término de narcocracia, se está imponiendo en la República Dominicana. Narcoestado, narcocracia. Pero bien, que los organismos que les corresponden pueden ser las indagatorias. ¿Y tú crees que lo van a hacer? Pero deben hacerlo. ¿Tú crees que ellos no lo saben? Déjenselo porque la gente sabe de gente que fue diputado, de gente que tenía... ¿Tú crees que lo van a investigar? Pero ¿tú crees que con un DNI y esa ley, 1.24, la ley sigue vigente, ¿tú crees que...? Porque tú lo que tienes que enlazar las diferentes acciones, ¿qué van a investigar si la 1.24 está vigente? Impulsada por el director del DNI, el asesor jurídico del Poder Ejecutivo y el propio presidente de la República Dominicana. Yo no quiero que tú sigas hablando más de ese tema hoy. Y ahora, así que nos vamos y mañana al mediodía estamos de nuevo con ustedes. N Noticias y toda la programación de N Televisión para ustedes. N Noticias y toda la programación de N Televisión para ustedes.